En la billetera nos encanta platicarle de todas aquellas actividades que detonan el crecimiento. Por eso invitamos hoy a Juan Lozano, quien es director del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. El mundo ha cambiado y con él ha evolucionado la importancia de la propiedad intelectual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2018 el registro de patentes superó las 3.3 millones de solicitudes, lo que representa un crecimiento de 5.2% respecto al año previo. Tan solo China contribuyó con 160.400 solicitudes más que el año anterior. Latinoamérica es la única región que ha tenido un decrecimiento de 0.6% en el periodo 2008-2018, mientras que Asia aumentó el número de aplicaciones de patentes en 8.5%. A nivel global el promedio fue de un aumento de 5.6% en los últimos 10 años. De ahí la importancia de los cambios que se están realizando en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para que podamos dar un impulso al crecimiento de patentes en México y con ello a la economía. Para ello, ya hay dos iniciativas en el Congreso de la Unión para reformar y modernizar a este instituto, así como cumplir con el compromiso adquirido por México en el T-MEC. Hay que estar atentos. Juan Lozano, de veras un placer que estés con nosotros en esta billetera para hablar de la nueva realidad que afecta, intuye y bueno, influye en el mundo, en nuestro país, innovación, creatividad y todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Porque no basta tener una buena idea, hay que saberla vender y que no te la roben. Ah, bueno, exactamente, Mauricio, querido. Alicia, ¿cómo están? Tener una buena idea y evitar que te la roben es toda la clave del desarrollo de la propiedad intelectual. Y la institución encargada justamente de proteger a la propiedad intelectual, particularmente a la propiedad industrial, es el INPI. De ahí la importancia de estar alineados con los tiempos modernos. Claro. Pues no solamente es que no te la roben, sino que la puedas vender. Exactamente. Porque hoy tener una idea innovadora provoca o tiene una muy grande expansión esa idea. Lo mismo en la revolución industrial podría haber sido, pero cuando se masifica el uso de esa idea, lo importante es que se paguen los derechos, las regalías y que además permita que otros más lo exploten, porque también las patentes vencen, ¿no? Imagínate cómo ha cambiado el mundo, Alicia. Pensemos en los años noventas, ¿cómo medíamos el tamaño, por ejemplo, de una empresa de taxis? Por el volumen de taxis que tenían. Exactamente. Por el número de taxis que tenían. Y de choferes que tenían circulando. Sí. Hoy la empresa de taxis más grande del mundo no tiene ni un coche. Bueno, es una plataforma digital. Claro, claro. Pero es una idea. Es algo que se produjo. Pero no es una empresa de taxis. Es algo. Es una plataforma de contactos. Es una plataforma de contactos. Que ofrece el servicio. Que ofrece el servicio. De transporte. Y que esté todo el mundo. Y que es un cambio. Compite con quién. Con los taxis. Exactamente. ¿Qué diferencia tiene? Sus valores están relacionados con su propiedad intelectual. Que son intangibles. Que son intangibles. O sea, no son los autos. No son los autos, sino es la idea, el punto de contacto al que te referías. Ahora, viene el punto. Si yo quiero proteger mis ideas, que es lo que está diciendo Alicia, y no tengo una institución que me brinde el servicio para poder hacerlo, pues entro en un vacío que genera subdesarrollo, que genera rezago y que genera falta de distribución de riqueza. Les voy a dar un dato que acaba de emitir la Organización Europea de Patentes que me parece fantástico. Desarrollaron un modelo de evaluación para determinar qué papel juega la innovación. Las empresas que tienen más marcas y más patentes tienen un 20% más de probabilidades de ser exitosas que el resto de las empresas que no tienen marcas y patentes. O sea, las que son ahora sí que las innovadoras van adelante y tienen muchas más probabilidades que las que son simplemente seguidoras de la Unidad. Así es. Pero es el caso de IBM. IBM es la que genera mayor número de patentes en el mundo, ¿no? Pues no tendría... Ahí son como... Sí, llegan el récord en los últimos 10 años y han acumulado ya un millón de patentes. O sea, es impresionante. Pero ellos se transformaron y fueron con el avance tecnológico. Digo, ellos son una empresa de servicios, ¿no? Pero... Antes eran de fierros. Sí, pero cuando tú ves los valores de registro de patentes, le sigue una industria farmacéutica y después una de las principales industrias alimenticias. Es altísimamente probable, coincidiría contigo. Pero aquí el punto... Es que a mí me encanta eso de las marcas. Bueno, es que eso, como dicen los chavos, es lo de hoy. Eso es lo de hoy. Y déjenme decirles algo más profundo. Si nosotros no estuviéramos al día respecto de los cambios que se están registrando, entonces estaríamos privando al país de la posibilidad de contar con instrumentos favorables para su desarrollo. Juan, ¿qué va a pasar en esta circunstancia? ¿Cómo primero ubicamos a México en el contexto mundial? Y al INPI, porque, ay, oye, ¿cómo es posible que todavía estuvieran este año haciendo notificaciones por correo? Bueno, pero también hay una serie de registros, según muy altos, de gente que registra en México. Pero, pues, si no inovan en la parte de los... Siquiera de la entrega de la mensajería, ¿cómo nos ubicamos en esta competencia global? Bueno, ustedes ya tocaron uno de los timbres sensibles. El INPI se crea en los años noventas. En los años noventas se solicitaba el registro de alrededor de 5 mil patentes. Hoy se solicita el registro de cerca de 20 mil patentes en nuestro país por año. Hay miles y miles de marcas que se están solicitando cada año, cerca de 150 mil marcas y diseños por año. Ahora, ¿qué hace un instituto que está dedicado a este servicio? Pues el instituto tiene que modernizarse. Pues la noticia es que cuando llego al INPI, hace tan solo unos meses... Bueno, no es la noticia, la verdad. La verdad. Todavía se mandaba por correo. Por correo, pero quienes nos escuchan, no por correo electrónico, porque los chavos no piensan que existe otro correo más que el electrónico. No, existe en la red social. Por correo postal, como Romeo y Julieta, lo comentábamos el otro día. Imagínense una persona que va a poner un restaurante y que necesita ya registrar el nombre de la marca de su restaurante, porque hay una inversión y una expectativa detrás de eso. Y que tenga un instituto que le manda una notificación por correo postal, pues se va a tardar meses. Si llega. Ahora, el punto de fondo es cambiamos eso, transitamos de trámites en papel a trámites en línea, y lo que estamos haciendo es simplemente adaptarnos a los tiempos y a la demanda contemporánea. Pero ya lo único que les haría falta sería un sistema inteligente de análisis de datos, ¿no? Bueno, bueno, los países... Sí, como para que entre y bueno, si ya se copió la marca, ¿dónde está la marca? Así lo hacen en Europa y en Estados Unidos. No cotejan de una por una, no se cotejan de una por una. No, es que ya como que hay inteligencia artificial, creo. Sí, pues nomás ahora sí que encuentras los... A ver, cuéntanos. Miren, hace 100 años las revoluciones, las revoluciones industriales tomaban 5 generaciones en tener verificativo. Pasar del vapor a la electricidad tomó generaciones y generaciones. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que pasar de la generación de los sistemas de cómputo a la inteligencia artificial, lo estamos viendo varias generaciones al mismo tiempo. En tan solo unos años estamos viendo cómo se transforma el mundo. ¿Qué significa esto? Que hoy las oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo ya están, ya están viendo cómo se debe incorporar la inteligencia artificial en nuestros procesos. Ahora, ¿qué instituciones ya lo hicieron en el mundo? Ya lo empezó a hacer Australia, ya está empezando Estados Unidos a hacerlo, ya en algunos lugares de Europa y particularmente en Japón ya lo están haciendo, y ¿dónde más? En México. ¿Ya lo están haciendo en México? En el año próximo ustedes van a recibir la noticia, ya estamos trabajando una adaptación del sistema australiano al sistema mexicano para que el registro de las marcas esté asistido por un sistema de inteligencia artificial. ¡Ay, qué padre! Entonces, por ejemplo, Mauricio, si tú quieres registrar... O sea, lo que pensé como una aspiración se va a volver una realidad. Es que tú te adelantas siempre a los tiempos, Alicia. No, no, no. Tú eres una visual y ese es justamente el tema. El ejemplo, ejemplo. Por ejemplo, una marca de mezcal que quisiera yo poner, una marca que se llama Los Tres Tlacuaches, ¿no? Los Tres Tlacuaches y tú creas un diseño muy bonito y muy peculiar de tu marca. Ese diseño, para que nosotros podamos constatar hoy que no existe y que se te puede dar a ti la exclusividad del uso del mismo... Del nombre, del diseño, de la botella... Todo, todo. Es una composición visual, pues tenemos que buscar a mano. A mano, si no hay otros Tres Tlacuaches por ahí. Y cuando hay... Pero olvídate del tema... Los Tres Tlacuaches, el nominativo, es decir, las palabras, las podemos buscar porque ya hay buscadores de Word. Sí, claro. Pero lo que no hay es un buscador inteligente de imágenes. ¿Y eso qué significa? Que nos va a tomar tiempo y que los humanos nos podemos equivocar. ¿Cuánto tiempo toma hoy, hasta hoy, sin inteligencia artificial, el hacerlo? Mira, cuando se trata de marcas nominativas, es decir, de nombres, ya no debemos tardar más de tres meses y medio, cuatro meses en otorgarlas. ¿Por qué? Porque dentro de ese periodo hay un tiempo que se denomina de oposición, que son 30 días que se abren para que terceros con interés jurídico pudiesen manifestarse y decir, oigan, esa marca no la puedes otorgar porque viola mis derechos. Entonces, si algún tercero lograra acreditar que efectivamente se le viola un derecho, entonces nosotros tendríamos que intervenir. De otra manera, pues otorgamos la marca correspondiente. Vamos a otro tema. Hace unas semanas se presentó una iniciativa de ley para reformar al Instituto de la Propiedad Intelectual. Yo me acuerdo muy bien que la iniciativa particularmente se subraya a la necesidad de darle o dotarle de mayores facultades al INPI. ¿Tú estás de acuerdo con esa iniciativa? ¿Crees que es necesario? ¿Qué tanto combina o es importante para cumplir nuestros compromisos en materia de TEMEC, que es uno de los temas importantes? Pues miren, estamos cambiando el INPI, pero para que los cambios sean sólidos, para que los cambios sean sustentables, necesitan venir acompañados del andamiaje legal. ¿Tener dientes? Pues más allá de dientes, es una estructura legal acorde con los nuevos tiempos y con las nuevas circunstancias. O sea, tienes que ir muy rápido y muy certero, ¿no? Mira, por ejemplo, hay notificaciones electrónicas que hoy no podemos hacer porque la ley no nos lo permite. Porque la ley sigue previendo que el fax es un instrumento de comunicación. El fax. El fax. El fax. Y ese ya ni es de mi generación. Bueno, ni del de Alicia ni de la mía. Entonces, el punto de fondo es, sí se necesita una nueva pieza legislativa. La ley de la propiedad industrial surge en los años 90, en 1993. Desde entonces ha recibido más modificaciones que artículos. O sea, la ley nace con 200 y tantos artículos, hoy hay más de 300. Imagínense la cantidad de parches que tiene esta pieza legislativa. Parece coche de viejita. Bueno, parece mi coche. Parece mi coche. El punto de fondo es que el Senado de la República, particularmente la Comisión de Economía del Senado, ha sido muy sensible de este tema. Nos han hecho las consultas correspondientes y justamente esta semana han presentado ya la iniciativa de la nueva ley de propiedad industrial, que no son reformas a los artículos. Nueva ley. Es una nueva ley de propiedad industrial que constituirá uno de los grandes legados de nuestra generación y uno de los grandes legados de esta administración al país, puesto que dotará al INPI de un instrumento jurídico que nos permita estar en sintonía con los tratados internacionales, que le dé más capacidades jurídicas al INPI para proteger los derechos de las personas que son titulares de una patente o de una marca, y al final del día que convierta al INPI en una institución moderna que pueda utilizar los recursos que aporta la tecnología moderna. ¿Para qué? Para que la gente, para que los usuarios del sistema tengan un mejor servicio. Pues, Juan, yo creo que con esto nos quedamos. Una reforma en cierre. Bueno, una reforma además que da un paso hacia el futuro, porque esta es la que estaba, ya hay que doblar la colcha de viejita y poner una nueva. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera. Alicia, me encanta estar con ustedes. Mauricio, qué gusto. El director general del INPI. El director general del INPI.